El 8 de julio de 2014 en Culiacán, Sinaloa, integrantes de la Mesa de Trabajo Compromisos por Sinaloa, ratificaron ante el gobernador Mario López Valdés su firme propósito de construir la Gran Reforma del Estado y modernizar el marco jurídico para consolidar el progreso de la entidad. En los Mochi, Sinaloa, el presidente municipal, Arturo Duarte García, confirmó que ha gestionado alrededor de 500 millones de pesos para concretar seis de los nueve proyectos pluviales que se ocupa construir en la ciudad para paliar el problema de inundaciones. Asimismo, dijo que ya están etiquetados los recursos de la Conagua para desviar el cauce del Dren Juárez hacia el Dren Buenaventura y sacarlo del cuadro urbano de la ciudad. Continúa viendo TVLosMochis.com, el canal de televisión de la ciudad de Los Mochis.